La estructura del movimiento es horizontal, lo ha sido desde el primer día, y es un desafío. No es fácil, es la primera vez en la democracia española que se intenta algo así a esta escala, y en tan poco tiempo. Esto implica que hay muchísimas comisiones, cada una se trata como igual, hay muchísimas voces, y desde el principio las asambleas duran horas y horas y horas. Gracias. 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 Gracias.